Estoy como... ganándome 6 millones de monedas y me sale bien. Entonces, espero que aprovechéis este tradeo y os suscribáis a mi canal. Todos los días publicamos las filtraciones, novedades y SBCs que salen en FIFA 19. Además, cuando haya Market Crash, avisaremos por ahí siempre para que estés siempre al día en FIFA 19 y ganes monedas. ¡Sígueme ya! ¡Date prisa porque es gratis! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Primero que nada quiero decir que voy a subir más capítulos de esta serie con más tradeos para los TOTS. Estoy preparando todo en un documento para que estéis bien preparados y solo pido que dejéis like y os suscribáis a mi canal. Simplemente eso. También os pido que pongáis un comentario en plan cualquier cosilla, lo que pensáis sobre este evento, lo que pensáis que van a ser los TOTS, qué opináis sobre FIFA 19, cualquier cosa podéis poner en comentarios, ya que así YouTube posiciona mejor el vídeo. Cuanto más comentarios y más likes haya en este vídeo, mejor se posiciona y llega más gente y así yo antes voy a subir otro tradeo de cara a los TOTS de la Premier, de la Santander, de la Serie A. Va a haber muchísimos, pero que muchísimos vídeos. Solo pido que me apoyéis ahora mismo porque ahora mismo estamos en unos momentos muy duros y la verdad necesito apoyo. Simplemente eso. Y nada, simplemente eso y estamos también cerca de llegar a los 100.000 que a ver si llegamos y nada, vamos a empezar con el tema, la serie. ¿En qué va a consistir esta serie? Pues esta serie va a consistir en una serie de vídeos que voy a explicar unos cuantos consejos, unos cuantos tips, unos trucos para poder conseguir monedas en los TOTS. También voy a enseñar ahora cómo conseguir sobres, un montón de cosas. En este caso nos vamos a centrar en el SBC de TOTS asegurado. ¿SBC de TOTS asegurado? ¿De dónde te ha sacado esta información, Nico? Pues del año pasado. El año pasado hemos tenido SBC de TOTS asegurado en cada liga. Tuvimos con los consistentes, con los de la Premier, los de la Santander. Teníamos dos TOTS asegurados por semana. También un tercer TOTS asegurado que era transferible. Los dos eran intransferibles de la liga. Pero luego había una serie de TOTS que eran del 50 al 0 o algo así, que ponían los mejores TOTS de otras ligas diferentes. Que eso ya lo dedicaremos en otro nuevo vídeo. Chicos, que en ese también se puede ganar muchas monedas con ese tipo de tradeo. Pero el problema de todo esto es uno, y es muy simple. Que este año no se sabe lo que van a hacer. En un principio deberían de hacerlo del año pasado, pero puede que este año directamente ni lo vayan a incluir. Esperemos que lo incluyan, porque ya sabéis que últimamente con los eventos están flojeando bastante. Esperemos que en los TOTS hagan lo de siempre. Las mejoras de ligas, el TOTS asegurado, las rondas de sobres. Eso es lo que no falte, obviamente. Objetivos semanales que van a regalar TOTS. Entonces vamos a centrarnos en lo primero. Bien. Si no tenéis monedas, ¿qué os recomiendo hacer? Meteros aquí en objetivos semanales y conseguir el TOTS gratis. Van a dar un TOTS totalmente gratis. Sí. Uno o dos, porque el año pasado regalaban un TOTS en torneo también, porque teníamos lo de los torneos. Y cuando los completabas te regalaban un TOTS. Por ejemplo, el año pasado la van a party, un montón de TOTS al Ben Davies. Entonces simplemente eso, que el año pasado teníamos los torneos. En este caso no tenemos los torneos, pero posiblemente en vez de que nos den un TOTS aquí, nos van a dar dos o tres. Y ya está. Como está pasando por aquí, que veis que están regalando como tres cartas por cada evento. Pues en los TOTS nos van a dar a lo mejor tres TOTS en cada evento. Pero tenemos que meter goles en Rivals, en partido único, también en Squad Battles y tal. Serán TOTS de medias altas, posiblemente de media 85 para arriba, así que no habría ningún problema. Y eso va a estar muy chulo, lo que regalen TOTS. Y eso nos va a beneficiar en el tema del TOTS asegurado. Porque en el TOTS asegurado, como ya recordaréis, el año pasado pedían un TOTS y plantillas de media 83. Incluso había plantillas de media 82, pedían medias 82, pero generalmente son media 83 lo que te piden. Pero con el TOTS ya, como es de media alta, pues ya te abarata todo el SBC y te sale por simplemente 12.000 monedas. Eso sí, aunque todo el mundo tenga un TOTS, la gente sigue comprando TOTS y siguen subiendo. Esta información que os estoy diciendo os la puedo enseñar aquí, como el año pasado vais a ver como un montón de TOTS habían subido de precio un montón. Por ejemplo, tenemos a Marriott, era un TOTS consistente, empezó a salir el 28 de abril. Estamos cerca el 28 de abril, posiblemente vayan a salir los TOTS sobre esta fecha, esperemos que sí. Porque así pues tendremos TOTS hasta julio, luego sacar los footies y ya está. En este caso tenemos a Marriott, es un TOTS consistente, media 84, estaba chetado. Pero como a esas alturas, pues la gente ya le daba igual todo, daba igual el precio. Estaba a descarte, como veis, estaba a descarte este Marriott. Fijaos en lo que llegaba a estar, estaba al principio de descarte, luego empezó a subir por la especulación, luego bajó. Pero que era un TOTS que costaba eso, 22.000 monedas se podía llevar, 25.000 y tal. ¿Qué pasó? Que cuando salieron los TOTS de la Premier, lo que pasó cuando salieron los TOTS de la Premier es que, pues fijaos, como empezó a subir todo. Empezó a subir hasta 70.000, 80.000 monedas. Llegó a subir este Marriott hasta 80.000 monedas por los TOTS que iban saliendo. Premier, Calcio, Bundes, se pedían. Entonces se iban agotando estas cartas y subió hasta 80.000 monedas. Y la gente, pues, sí, pagaba esos precios. Los pagaba. Y era un TOTS que, os recuerdo, que costaba descarte, como veis aquí. Fijaos, 76.000, 74.000. Cuando los TOTS los conseguías gratis. Pero tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Vidra. Mira, Vidra me dio 85. Más de lo mismo con Vidra. Pues llegó a subir a 84.000. Luego bajó de repente. Luego volvió a subir a 72.000. Básicamente, lo que os recomiendo en este caso. Es, si tenéis muchas monedas. Guardaros TOTS en la lista de traspasos. Todos los TOTS que podáis. De verdad. Los que estén a descarte. En 22.000 monedas. Solo podrías perder 2.000 monedas por carta. Y que son 2.000 monedas en los TOTS. Perderle por carta. Pues lo guarda en la lista de transferibles. Y en algún momento te lo pedirán. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo en estos casos? Pues, cuando salgan los TOTS consistentes. Que van a salir de un montón de ligas. Van a estar saliendo en sobres un montón. Así que los van a estar prácticamente regalando. Pues, todos los que tengas. Los metes en la lista de transferibles. Los dejas en puja. Y ya con eso está servido. Ya con eso. Con que pidan un TOTS. En un SBC. Poco a poco. Esto se va encareciendo más. Y lo vas vendiendo poco a poco. Importantísimo, chicos. Esos TOTS hay que venderlos poco a poco. No vendáis todo de golpe. Porque así lo único que vais a provocar es bajar el mercado. Simplemente vendiendo poco a poco. Ya vas subiendo. Y tú te vas a sacar 60.000 monedas por carta. Como pasó el año. Así que este año vamos a estar muy bien preparados. Y en el tema de la gente que tenga pocos recursos. Pues os tengo preparados lo de la media 83. Porque el año pasado pedían media 83. Pedían también algún media 84. Pero generalmente media 83. Entonces, ¿qué tipo de media 83? Pues aquí os voy a enseñar las mejores opciones. Y básicamente podréis centraros en centrales de media 82. De países importantes. Como por ejemplo aquí Marcos Alonso. Dol, Lenglet, Stones, Bailey. Bailey no tanto. Pero, por ejemplo, Rugani. Ese tipo de jugadores son los que más suben. Luego los ves cuando sale el SBC por el hype. Y la primera hora ves, por ejemplo, a Stones o a Rugani a 7.000 monedas. Ahí los puedes vender perfectamente. Eso pasó. El año pasado. Y de hecho pasó ayer cuando pidieron un SBC que pedían media. ¿Y qué pasó en ese SBC? Pues Rugani se puso a 6.000 monedas. De hecho, lo tengo en un directo ayer. Y lo visteis en Twitch que os dije en Telegram. Chicos, vender toda la chatarra. Os avisé en Telegram. Así que para no perderos esa información. Y para no perderos esa información para ganar monedas. Pues ya sabéis, seguirme en Telegram también. Entonces, bueno, media 82 que vas a poder pillar a Descartes fácilmente. Y luego también medias 83. Pero básicamente media 82 que sean ingleses, posiciones importantes, argentinos, de la Roma. Pero que no sean porteros. Procurad no invertir en porteros porque son los jugadores que menos suben. Que luego acaban subiendo, pero son los que menos suben. Y siempre los ves a Descartes. Pero, por ejemplo, jugadores como Ander Herrera. Rafinha no es que suba tanto MCO. Depende de la plantilla. Si piden MCO es perfecto. Si no lo piden, pues putada. Henderson, por ejemplo, también acaba subiendo mucho. Wijnaldum también. Geya, por ejemplo, es uno de los jugadores que no va a terminar subiendo tanto. Y media 83 por más de lo mismo. Lo mismo que os estoy enseñando de italianos, centrales, delanteros, españoles, cosas así. De países importantes. Países que están en el top 10. Pues lo mismo, pero con las media 83. Pillándolas a Descartes. Por ejemplo, el Fexa. Pues no es lo mismo un Fexa que un Parolo. Para que lo tengáis en mente. Por eso el precio de Parolo ahora mismo está en 1400 monedas. Entonces, ¿cuándo hay que invertir en estas cartas? ¿Cuándo hay que invertir en este tipo de cartas? Bueno, en este tipo de cartas, el mejor momento para invertir es en una ventana de recompensas o en una ronda de sobres. Cuando no hay SBCs. Ahí la gente entra en pánico, va vendiendo. Entonces, ¿ronda de sobres? Pues cuando hay muchos sobres abriéndose a la vez. La gente pues lo va poniendo a la venta y tú te lo puedes llevar a empuja fácilmente. Bien. Ronda de sobres. No hay discusión. Y luego en una ventana de recompensas como es la de Division Rivals y la de Squad Bates, la de FUT Champions. Que se abren un montón de sobres. Y podéis empezar a invertir ahora si vais a guardar sobres, si no queréis abrir sobres. O podéis pues esperar a que baje un poco más y poder adquirir las gangas. Os recomiendo de verdad. Mea 82 a 650, 700 monedas máximo. Mea 83 más de lo mismo, 750 monedas máximo. Los mea 83 que os he enseñado antes. No porteros y esas cosas. Y los Tots, pues cuando salgan, los Tots consistentes y todo eso. A descarte a 21.000 monedas, 20.000 monedas. Que depende de lo que salga. Entonces, con eso, no estamos arriesgando prácticamente nada. Y tenemos muchísimo, pero que muchísimo que ganar. No tenemos prácticamente nada que perder y un montón que ganar. Para que os hagáis una idea chica. Si inviertes 3 millones de monedas en Tots. Si inviertes 3 millones de monedas, inviertes en 142 cartas. Y si esas 142 cartas las vendes a 70.000 monedas, te sacas 10 millones de monedas. Estoy como ganándome 6 millones de monedas y me sale bien. Entonces, espero que aprovechéis este tradeo y os suscribáis a mi canal.